Desde el programa de geografía de la Universidad Externa de Colombia en alianza con el canal de YouTube Geomackenzie les vamos a presentar el andinocentrismo. Un concepto clave para entender la distribución espacial del poder en Colombia. ¿Pero por qué Colombia está distribuida de esta manera? ¿Qué es el andinocentrismo y cómo influye en la distribución del país? Estas y demás preguntas las responderemos a continuación. Primero observemos rápidamente pruebas cartográficas de la distribución del poder en Colombia. En estos mapas podemos ver la tendencia hacia la región andina y un poco de protagonismo de la región caribe. En pantalla aparecen mapas que muestran el lugar de nacimiento de la élite política, la distribución de las vías, la densidad poblacional, el lugar de nacimiento de los presidentes que ha tenido el país, la tecnocracia dividida en poder judicial y económico y podríamos seguir con muchos mapas que nos demuestran la distribución del poder en Colombia. Interesante, entonces por medio de mapas podemos ver el lugar de nacimiento de la élite política, de esas personas que han sido históricamente parte de la política y la élite del país. ¿Pero a qué se debió que la élite y el poder se hayan concentrado en la zona andina? En el siglo XV, luego de la conquista de América, el heliocentrismo ayudó a que los europeos se dieran cuenta de la importancia de un centro para cambiar un paradigma, como una herencia del supuesto descubrimiento del nuevo mundo, construyendo una hegemonía del discurso heliocentrista. La llegada de la revolución científica quedó paso al cambio de paradigma con Francis Bacon, Galileo Galilei y demás astrónomos, físicos, filósofos, entre otros, influyó en el pensamiento de nuestros autores protagonistas, el francés Lois Lecker de Buffon, el irlandés Cornelius Francisco de Pau y el entonces William Robertson. La revolución científica cambió la forma de explicar la naturaleza, pero nuestros personajes usarían esto a su favor con una intención geopolítica con el concepto de teorías climistas, las cuales consistían en inferiorizar a los nativos americanos con teorías que decían limitar sus capacidades con base a su entorno, relieve, ecosistema y primordialmente el clima. ¡Buah! ¡Clima! El clima es ese conjunto de condiciones atmosféricas que prevalecen en una región específica durante un periodo de tiempo, generalmente de años a décadas. Estas condiciones incluyen la temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación o lluvia y la dirección y velocidad del viento. Los tres autores nombrados en el siglo XVIII, Buffon, de Pau y Robertson, postulaban que el clima determinaba el comportamiento humano y su formación. Buffon hizo la teoría de las maduras de América desde la desglaciación en Siberia y Europa. El agua se dirigió hasta el Nuevo Mundo formando ecosistemas húmedos. Posteriormente el clima generaba por este fenómeno hacia la gente inmadura. De Pau afirmaba que el clima cálido degeneraba a sus habitantes, formulando la teoría de la generación de América. Y Robertson añade la teoría cognitiva donde el clima frío permitía un desarrollo acelerar óptimo, caso contrario que en el cálido. Una pregunta para ustedes queridos espectadores, ¿qué es mejor, clima cálido o clima frío? A medida que se fueron asentando en América Ecuatorial, específicamente en la región andina, se dio el mestizaje, dando paso a los crucios que años después, a causa de la exclusión y la estigmatización, debatiendo las teorías del determinismo con las teorías andinocentristas, que configurarían a la zona andina como superior al resto del territorio, basando su argumento, retomando el clima como el factor principal similar al europeo. Luego entran los autores criollos, tales como Antonio Narváez, Ulloa, Francisco C. de Caldas, entre otros, que defendieron esas teorías, pero criticaron algo que los autores europeos no tomaron en cuenta, la variedad climática de América. Así como existen climas estacionales en los países nórdicos donde predomina el frío en el norte de Europa, en nuestra zona a estudiar la América Ecuatorial, el clima no es uno solo. Como ejemplo claro tenemos a Bogotá, un clima que varía durante el año con picos de precipitación entre marzo y abril y octubre y noviembre. Pero muy cerca de Bogotá, en la ciudad de Villavicencio, donde se puede ver una temperatura media más alta que en Bogotá, disminuye en el mes de julio comúnmente. Este es un ejemplo claro de la variedad climática, entendiendo que tomando dos factores climáticos diferentes, como lo es la precipitación de Bogotá y la temperatura media de Villavicencio durante un año, no podemos juntar las dos ciudades en un laboratorio, estudiarlas y determinar el comportamiento de sus habitantes basándonos en ello, y mucho menos una zona tan grande como lo es la América Ecuatorial. Posteriormente, con la independencia de la Nueva Granada, se siguió con ese modelo europeo, en donde los asentamientos en lugares con climas fríos tomaron el poder concentrándolo en la zona andina, formando el andinocentrismo, muy parecido al melurocentrista del mundo moderno. Deconstruyamos rápidamente esta imagen para poder ver el eurocentrismo en acción. Esta imagen es del año 1570. En la parte de arriba podemos ver una mujer totalmente vestida y con muchas joyas. Esta mujer sería Europa. A la izquierda podemos ver a Asia, una mujer parecida a Europa pero inferior a ella. A la derecha podemos ver a África. Esta sería una mujer semidesnuda que representa el salvajismo de cierta manera. Y en la parte de abajo está América, una mujer representada desnuda, con tendencias al canibalismo, sin casi nada que analizar, como si fuera una especie nueva. Hasta en el arte podemos ver ese modelo eurocentrista. Con esto cerramos la idea del andinocentrismo, que es básicamente el producto de la concepción de estas teorías climistas y luego deterministas. Monopolizando el poder en la zona andina colombiana. Y dejando a las periferias olvidadas. Entendiendo esto, volvamos a ver los mapas. Todas las vías del país están centralizadas en la zona andina. Donde unas cuantas vías van para la zona de la Orinoquía, una sola para la Amazonía, varias para el Pacífico y la mayoría para el Caribe. El poder político no solo está centralizado en la zona andina, sino que en su capital, en Bogotá. Y no solo está centralizado en Bogotá, sino también en el centro histórico de Bogotá. El mapa de pobreza nos dice lo mismo, donde destaca. El Chocó, el Baupés, el Amazonas, y las ciudades con mayor poder económico, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. ¿Qué hubiera pasado si países africanos como Etiopía, Senegal y Guinea nos hubieran colonizado? Seguramente, al ser una raza acostumbrada a trabajar en climas de calor extremo, la zona andina no les hubiera parecido una zona óptima para vivir y trabajar. Las prendas de piel que hubieran usado para adaptarse y protegerse del frío les hubiera parecido incómodas para realizar las actividades. Eso sumado a la poca variedad de fauna en esta región, y por otro lado, las zonas de clima caliente y húmedo les hubieran permitido tener mayor variedad de plantas y presas más grandes para poder asentarse sin tener que adaptarse a un clima tan diferente. Este contexto hubiera evolucionado hasta el presente, causando que lo que hoy son las periferias tuvieran más relevancia. ¿Vos te imaginas una Colombia con capital en Leticia, en Quibdó, en Mocoa, en Arauca o en cualquier zona olvidada de Colombia? ¿Qué pasaría con Bogotá si esto sucediera? ¿Qué pasaría con Medellín? O mejor aún, ¿qué hubiera pasado si nunca nadie nos hubiera colonizado? ¿Será que los chipchas hubieran dominado la zona andina? ¿Los tayronas desde la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Los arhuacos? ¿Los guayú? ¿Los pijados? ¿Cualquier tribu de Colombia hubiera dominado? ¿Bajo esa construcción andinocentrista que hemos tenido en el país? Entonces Colombia podría ser otro país, un país mejor, ¿Estamos a tiempo? ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos cambiar todo eso? Dejamos esto para su imaginación. Muchísimas gracias.